Hola a todos, bienvenidos al canal, hoy les traeré un video de Free Fire, pero primero. Les diré que haré un sorteo de una tarjeta Play Store, para que se compren diamantes en Free Fire o en lo que quieras, los requisitos para participar los dejaré en la descripción, el ganador de la tarjeta lo daré el día 10 de agosto, suerte a todos. Como dice en el video que si conviene comprarse el pase elite o no, sinceramente les. Digo que si conviene porque tiene premios alrededor de 10.000 diamantes, tienes grandes beneficios que cualquier jugador no puede tener, premios etc, se le hace un precio muy accesible para el pase elite. Bueno gracias por ver el video, no olvides suscribirte. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!